Los ganadores de la cuarta edición del concurso DKV Freshart han participado esta semana en el campus organizado por DKV Seguros junto con la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Dieciséis chavales procedentes de distintas ciudades españolas y con edades comprendidas entre los 15 y 18 años han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias con los profesores de la Facultad de Bellas Artes. Gente que jamás ha tenido opción a medios con los que está trabajando ahora y en tan poco tiempo sea capaz de adaptarse y de multiplicar por 20 las cosas que han aprendido en una hora y sacar unas obras que son obras de licenciado, o sea, son obras de gente de facultad que dices estos llevan a estar en quinto y son obras que se han hecho en escasos cinco días. DKV Freshart se celebró por primera vez en el año 2009 entre estudiantes de la Comunidad Valenciana y Murcia. En esta última edición son ya diez las comunidades que se han sumado a esta iniciativa con la que se quiere promover la creación artística entre los más jóvenes. La cadena de arte y salud es una colaboración de una empresa privada de KV Seguros Médicos que cuenta desde hace cinco años con un convenio con la Universidad Politécnica en la que desde la universidad ofrecemos investigación, ofrecemos la posibilidad de potenciar a través de becas, a través de ayudas, a través de cursos. Ahora mismo acabamos de hacer un congreso, vamos a poner en marcha un máster, racionar el arte y la salud. Como en ediciones anteriores, los jóvenes que participan en el campus de KV Freshart asisten a clases y talleres de diferentes disciplinas, de pintura, dibujo, escultura, fotografía o videoarte. Además, durante su estancia en la universidad deben elaborar una obra de arte. De ellas, un jurado formado por artistas galeristas y profesores es el encargado de elegir las mejores. Victoria Calabuch ha obtenido el primer premio en esta edición, el segundo ha sido para Sergi Dolset y el tercero para Xenia Ferrer.